con victoria y meredezas santo, voy a dar este voto de agradecimiento, es lo que hacía David, por eso David dice mis votos para adelante los que te temen, aquí también trae votos, porque es el mismo Dios que vive y son los mismos David también, los hombres de Dios hacemos eso, yo también hago mi voto y ya entonces Ana dijo Señor si tú te dignas darme un hijo, yo hago un voto que cuando el hijo que me das nazca después de darle la leche materna, yo lo llevo a tu casa de oración para que te sirva, ahora Señor Aleluya, y que pasó, y ahí Dios se acordó de Ana, se fue a su casa con su esposo Elcada y resultó embarazada, con que, con un voto, oración así nomás no recibía, cuando dijo haré voto con Jehová las cosas cambian, y cuando el niño nació, después que le da la leche materna, lo lleva al siervo de Dios a Elí, que era el que cuidaba la casa de Dios, traigo este niño a dejarlo acá, porque yo lo pedí a Dios tú sabes que yo soy estéril, era estéril, pero yo lo pedí a Dios, he hecho un voto para traer a este niño, ahí déjalo acá, y lo dejó ahí, y allí creció Samuel en la casa de Jehová, fue el más grande profeta de Dios y Ana que pasó, tuvo cinco hijos más, ese es el que tenemos no te da solamente lo que pides, te da un poco más, ya su nombre le gusta tener este Dios, hágalo no solamente le dio uno, le dio cinco más, tres hijos y dos hijas, más, aparte de Samuel ahora Señor, y se acabó el problema de ser estéril en aquellos tiempos ser estéril era como un castigo de Dios, porque el parto para la mujer es una bendición porque ahí está pagando su pecado uno de esos castigos que Dios le dio, dice parirás a tus hijos con dolor eso lo sabían y fue ese, no quería ser estéril ahora Señor pero no tenía descendencia y oró a Dios, nada volvió a orar, nada después dijo, haré voto con Jehová las cosas cambiaron que me vean aquí muchos hermanos y hermanas reciben bendiciones con los votos ya vamos a hablar de un momento de los votos usted quiere hacer votos, usted lo hace ya está en la Biblia aquí no hacemos nada de lo que te fuera en la Biblia está en la Biblia los votos están en la Biblia ahora Señor vamos a a los votos ¿quién podría hacer un ofrenda de 50 soles y a 3? pasa